y como están bien bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal como ya lo había subido antes una aplicación que se paga por ver vídeos y leer noticias pues hoy vamos a hacer el vídeo de el comprobante de pago bueno les voy a enseñar que en verdad si funciona la aplicación porque ya ya me ha pagado y así es cierto primera vez de entramos en la y como pueden ver amigos ahora ya tengo 35 pesos ahorrados en esta aplicación nos vamos en donde dice retirar una cosa que les quería decir sobre esta aplicación es que cuando cuando yo mandé a este para que me pagaran en paypal pues la verdad no me había funcionado me habían regresado el dinero y sólo se había habilitado la opción de pagar por me que me pagaran por mercado pago y yo me creé una cuenta de mercado pago y si si me llegó el pago y se le voy a mostrar el comprobante de que ya me han pagado la verdad esa aplicación si paga amigos no hace que pagan con por ver vídeos pues y pues nada amigos nada más quería decirles que que en verdad si paga la aplicación si quieres saber más sobre la aplicación en la descripción dejaré el vídeo donde hablo más sobre esta app cómo funciona y así y sería todo amigos espero y les haya gustado el vídeo suscribanse en manita arriba nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.